Música Besar es la cosa más sagrosa Si el beso se da con emoción Puntar una boca y otra boca Poniendo en el medio el corazón El beso ni se pide ni se roba El beso no será por compasión Porque un beso nada más En verdad no sabe a nada Si no tiembla al mismo tiempo el corazón Para un beso en verdad se necesita Una boca y otra boca nada más Y un poquito de amor en la boquita Porque un beso sin amor no sabe a nada No es lo mismo besar que ser besado Si no tiembla al mismo tiempo el corazón Y por eso al besar y al amar Se necesitan dos, dos, dos Música Nuevo circo, nuevo circo Viejo circo caraqueño Porque en el alma del pueblo Siempre es nuevo tu recuerdo Y la gloria te mereces Porque tú eres caraqueño Nunca pierdo la esperanza Antes de que yo me vaya De cantar un paso doble En el medio de tu plaza Y gritar con todo el alma Nuevo circo de colores Y gritar con todo el alma Nuevo circo de colores Ahí va Rubito y Serafín Julio Mendoza y Salerín Van los filones y el gran derín La bienvenida, mi domingui España, mujer morena España, tierra de flores De guitarras y manillos De sol, de vino y canciones España, mujer morena España, mujer morena España, tierra de flores Tú sabes cuánto te quiero Te quiero España España, de mis amores Quien te conoció, te ama Quien de amor ya no te olvida Tierra noble y generosa España, patria querida Es tu amor el que conquista Tu nobleza la que inspira Tu nobleza la que inspira Tu nobleza la que inspira En tu amor el que perdura Pero lo mejor de España No es su vino ni su sol Lo lleva como un tesoro Dentro del pecho hay español Yolé, España, yolé ¡Olé! ¡Aplausos para la gente bonita De Puerto de la Cruz, Lecherías!